¡Marí, esto! ¡Préstame atención! ¡Préstame atención porque estamos en una época donde viene la lluvia! Ajá, claro. ¿Sabes que con la lluvia qué viene, mi amor? La humedad. Exactamente. Y después, no, no hablen mal de Marcelo, que es grillo ni que es ocho cuartos. No, pues ese es otro tema. Ese es otro tema. No, no, ya vamos a hablar de la humedad y del olor y al moho que sale siempre en la roca. Perfecto, entonces. Entonces, a todo el mundo le pasa, le sucede a Magacha, que es aniñada, le pasa. A todos, a todos. A Marisela, que es aniñada, también le pasa. Está bien, a todos. Tú que eres pobre y humilde. También me pasa. Ya viste. Está bien. Entonces, ahora... Es porque él trajo la camisa a tu moho, porque tenemos que graficar. Así es. Yo sí leo el libreto. Es que el olor a humedad, esto ya viene incorporado. Bueno, ya comencemos, dos horas hablando y nada. Mire, cuando a usted... Si le ha pasado que usted agarra una toalla recién salida del closet y se quiere limpiar... Sí, es verdad. Y se quiere limpiar... Uy, huele a doña Sari esto. A doña Sari, no. No, a viejo no. No, viejo no. A humedad. A humedad, a humedad. Mira, entonces, nosotros es que tenemos que hacer sacar el olor a humedad. ¿Y cómo lo hacemos? Porque por más que tú lo laves, lo tiendes, otra vez vuelves a utilizar y vuelve a tener el olor a humedad. Ajá. Hay que erradicarlo completamente, de lleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a tener, mira, una... Ay, qué rico. Una aguita caliente. Agua caliente tiene que ser. Tibia, exactamente. Le vamos a echar un chorro de vinagre blanco. Vinagre blanco. Exactamente. Y también un chorro de agua oxigenada. ¡Ah! Un hombre. Necesito un hombre. A ver, chicos, alguien... Eres tú. Ah, ya, aquí perdón. Oiga, pero ya me la puso difícil. Ya está. Ahí está. Y un chorro de agua oxigenada. ¿Un chorro? Dije tres cosas, ¿verdad? Así es. Vinagre blanco, agua oxigenada... Y agua tibia. Agua tibia. Perfecto. Y procedemos a introducir las toallitas. Ya. Y lo dejamos ahí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar reposando? Tiene aproximadamente unas dos horas. ¿Dos horas reposando? Exactamente. Ahí usted puede sacar la ropa, ponerla en la lavadora, echarle su detergente que usa siempre y proceder a lavarla. Ya, entonces... Si puede y si es posible, usted lo puede usar en dos ciclos. ¿Cuál? Dos ciclos de lavadora para lavar la ropa. Ya, doña Sara, y por ejemplo, para la ropa que muchas veces uno dice, está curtida, porque ya cogió mal olor cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, de ciertas ligras o algo, y ya tiene mal olor. ¿Se le puede hacer exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, inclusive usted le puede echar hasta unas dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, y eso le ayuda a despercudir su ropa. ¿A despercudir? ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Qué palabra! Ojalá ni la maestra nos enseñe esas palabras. Oye, a despercudir, vaya al diccionario. ¡Maestra! ¡No se lo metes! ¡Hasta cuando tiene el cielo! ¡Perfecto! ¡También se lo despercude! ¡Maestra! ¡Maestra! No sé ni quién me habla, pero bueno. ¡Ahí está caliente esto! Ya, y bueno, entonces, después uno coge... De ahí lo mete a lavarropa. Ya, ya, ya. Lo puede lavar en unos o dos ciclos. Ah, mira, voy bien. Lo tiende, porque el sol también es un excelente blanqueador. Blanqueador y secador también. Sí, así, por los rayos ultravioletas. Ok, listo. Entonces, mira, ahí ya queda sin el olor ese característico que tiene la humedad. Ah, a doña Sari. ¡Listo! No, la humedad es que doña Sari, yo dígame que yo puedo oler a madera, pero no a humedad. Ya, a ver, ¿para qué es el café y el carbón? El café y el carbón. Una vez que... a ver, ¿a dónde agarró la humedad estas toallas? Por lo general... En el clóset, papacito. En el clóset, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que darle el mismo procedimiento al clóset. ¿Así? Así es. Mire, y le vamos a dar dos métodos. Usted puede trabajar con el carbón... Ya, o sea, el carbón es el carbón que se hace para las parrillas, que se lo puede comprar en cualquier parte. Este es carbón vegetal o puede ser carbón activo. Ya. ¿Sabe por qué? Porque el carbón vegetal tiene unos coros que ayudan a que absorba todos los malos olores de manera inmediata. O sea, este sería... entonces, ahí está. ¿Y el carbón activo? Es directo y lo tenemos acá procesado. Ah, ya, ok. Se lo puede comprar en dos formas, ¿no? Sí. Carbón vegetal y carbón activo, ¿no? Exacto. Que no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo, no es lo mismo. Mira, este se usa bastante para cuando las personas tienen gases o para limpiar los poritos de la cara, los puntitos negros. Ya, ¿y cómo lo utilizamos? A ver, ¿cuándo? Mira, este lo podemos poner en una bolsita, porque tiene polvo. Ya. Una bolsita y lo ponemos en el rinconcito del closet. Ya. Con mucho cuidado, porque estamos hablando de carbón y el carbón siempre tiende a teñir, a manchar, ¿verdad? Pero tendría que ser una bolsita de tela, ¿no? Sí, una bolsita. Para que pueda absorber la humedad. Exactamente. También lo puede poner en este pocillo, pero eso sí, tenemos que tener cuidado, eso es muy importante, porque el carbón mancha, mira. De acuerdo. Mancha. Ah, sí, ya vi, ya vi. Bueno, igual puedes tener alguna ropa, así que tienes que tener muchísimo cuidado. Listo. Mira, el carbón te absorbe el olor, ¿por qué? Porque el carbón tiene una porosidad que ayuda a agarrar la humedad. Ya, entonces, los carbones, por ejemplo, en este caso, el carbón vegetal lo podemos poner dentro de nuestros armarios, closet, para que se absorba la humedad de la ropa. Este aprende rápido, me sorprende cada día. Es increíble. Mira, si no tienes carbón, tú tienes café molido. Ya. Mira. Es café molido. Es, huele a café molido y tiene el color a café molido. O sea, que es café molido. Es café molido. Un beso para Jimmy y pareja. Ya. Mira, este de aquí también lo procedemos a poner de la misma manera, en un cocillo, así, y cerramos el closet. Doña Sari, este, yo, por ejemplo, he puesto café, pero en granos también, este, en pepa. Lo podemos poner así, o sea, puede ser molido o en granos. Perfecto. De acuerdo. Mira, pero el café molido tiene mayor efecto porque tiene más aroma. Ah, mira, no la sabía. Exactamente. Ahora que llegue a la casa, muelo el café que tengo yo ahí, entonces ya lo hago. No, no, no se ni compra. Es que hay que reciclar. Vamos, vamos, vamos. O sea, entonces acá tenemos, mira, las refrigeradoras por lo general siempre agarran también el olor a humedad. Y si tú pones mariscos, carnes, etcétera, también agarra ese olor. Entonces, mira, nosotros vamos a coger una tacita de té, hacemos el té y reciclamos los sobres, reciclamos los sobres y esos sobres una vez que los ponemos a secar y a las 24 horas podemos introducirlo dentro de la refrigeradora y va a ayudar que ese bendito olor a humedad y a marcelo se vaya. Ah, bueno. Ok, a ver, entonces nos hacemos el tecito, luego que hubiéramos utilizado la fundita, la dejamos secar y esta misma fundita la ponemos después al día siguiente, o sea, 24 horas después dentro de nuestra refrigeradora para que absorban los mal olores. Exactamente, papacito, tú sí, por eso es que te quiero, frentón. Y está frentosa. No, oye, mira, agua tibia. Agua tibia. Vinagre. Vinagre. Y una blusa o una ropa con un ojo. Ya. ¿Qué ha visto esa ropa con ojo? Por lo general le salen esos puntos negros. O puntos blancos, o puntos blancos también, que le decimos propiamente hongo. Ah, y mi madre le llamaba moroprieto. Moroprieto. Así es. ¿Cómo vamos a sacar? Tú sabes que ese hongo siempre se penetra en la piel. Es tóxico. Es tóxico. Y más, cuando uno se ha puesto esa ropa que tiene olor a humedad, seguramente tiene hongo. Ajá. Al contacto con la piel y con el sudor, hace que tu piel se llene de sarpullidos o de otros brotes. De acuerdo. Entonces, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Agua caliente. Vinagre. Y vinagre. Lo sumergimos. Ya. Sumérgelo, papito. Ahí estamos. Lo sumergimos. Lo dejamos ahí. Que está bien caliente el agua. Sí. Lo dejamos ahí. Ya. Y después, a las 24 horas, podemos tenderlo en la ropa. O sea, al día siguiente. Exactamente. Casi el mismo procedimiento anterior. Ah, mire tú. Y así vamos a eliminar esos hongos y esas esporas que pueden existir en nuestra casa. Perfecto, doña Saria. Me parece fantástico. A mí también me encantó mi truque truque. Es más, es más, lo voy a poner desde el día de hoy. Lo voy a poner, por ejemplo, el carbón lo voy a poner dentro de los dormitorios y de los clósetes de los roperos o armarios. Yo también en mi casa tengo harta humedad. Sacó el tronco de punta de carbón. Pero no, ese es para la humedad y este es para la parrillada. Está bien, doña Saria. Me encanta cuando esa cabecita piensa y usted, mi querida sucia, ya sabe, a seguir los consejos. Ya, oye, ¿y ahora cómo hacemos con el show de Maluma? Oye, el show de Maluma, entonces... Con el cuerpo negro.